Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué Desde ese día, no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo, fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor de Dios perdure todo el tiempo Que jamás se borre esto que siento Y pienses en mí en todo momento 10 razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte y valorarte Respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte Serte fiel y quererte 10 razones para amarte, lo juro mi amor No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte pude descubrir un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí mi amor eterno No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre esto que siento Y piensas en mí en todo momento 10 razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte, extrañarte y pensar Serte fiel y quererte 10 razones para amarte, lo juro mi amor No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Pero no hay nada más Conocerte, enamorarme Respetarte, enamorarme Y deja banyak Lo de Hazdo Cheng g El lamb Un